La comisión del ente del Sanco, como siempre buscando medios y fondos para poder que este Sanco funcione como está funcionando, pensó unas posibilidades de recador fondo y bueno, se consultó con clubes de la localidad y se va a hacer un encuentro infantil. Yo creo que corresponde a la gente del Sanco, al director, a la vice-directoria, a los integrantes de la comisión, que expliquen lo que se va a hacer este fin de semana. El encuentro de fútbol infantil concretamente es este sábado, ¿no? Este es fin de semana, este es sábado. Bueno, como decía recién Miguel, surgió la idea a través de la comisión del Sanco de realizar este encuentro de fútbol infantil de los tres clubes que realizan fútbol aquí en la ciudad, a beneficio del hospital. Y bueno, creemos que es una manera de que los clubes participen en beneficio de una institución. La idea de todo esto es mostrar a la gente de que independientemente de una camiseta de fútbol que puedan llegar a tener, que todos unidos, todos juntos, pueden llegar a ser o unirse para colaborar con instituciones, como en este caso puede ser el hospital, ¿no? ¿Van a participar los tres clubes de Amtron que hacen fútbol infantil? Sí, participan en el Club Defensores, el Club Arracas y el Club Huracán. El primer encuentro se va a hacer en el Club Defensores. Disculpe, ¿van a ser varios encuentros durante el año? Sí, la idea es hacer otro encuentro más que va a ser realizado en la cancha, el primero en la cancha de Defensores, el segundo en la cancha de Barracas. Así que bueno, la idea por ahí es un poco eso, de participar, de mostrarle y darle un mensaje a los niños en que, bueno, unidos, independientemente, independientemente, como decía recién, de las camisetas y de los colores y demás, pueden unirse y hacer cosas por instituciones, como en este caso, vuelvo a repetirlo, es el hospital o en otro momento podría llegar a ser otra institución, ¿no? ¿Cómo lo están organizando, digo, la jornada? ¿A partir de qué hora van a jugar durante todo el día? La idea es que empiece el día y media de la mañana, más o menos se va a extender hasta las 5 de la tarde. Como decía recién, los clubes son Defensores, Barracas y Huracán. Se va a usar la misma metodología que normalmente usan los sábados en los horarios de la liga, o sea, en ese mismo orden van a ir jugando los chicos. Y bueno, la idea es que los chicos participen con toda la familia y demás. Así que bueno, va a ser un lindo encuentro.